Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes un fallecimiento por COVID-19. Las autoridades también reportaron 1,381 casos nuevos del virus. En efecto, el número de fallecimientos ascendió a 2,404, mientras que los casos activos alcanzan los 35,525 y el total acumulado es de 163,654. Los recuperados del coronavirus suman 127,106 y los descartados 685,047. El reporte número 281 de la Dirección General de Epidemiología notificó que en las últimas 24 horas se procesaron 11,480 muestras para detectar el coronavirus para un acumulado de 850,082. La ocupación en camas de cuidados intensivos UCI para COVID-19 es del 50%, de 448 camas disponibles, 224 están ocupadas. Mientras que la ocupación de camas en general para coronavirus es de 35%, de 2,507 camas disponibles, 874 están ocupadas. El total de ventiladores disponibles es de 367 y están en uso 118 para un 32%, la positividad diaria es de 20,65% y en las últimas 4 semanas es de 4,26%, en tanto que la mortalidad por millón de habitantes se ubica en 230,08. Los casos nuevos por provincias son los siguientes. En el distrito nacional 524, en Azua 9, en Bauruco 1, Barahona 2, en Dajabón 1, Duarte 29, El Ceibo 2, España 16, Independencia 5, La Altagracia 33, La Romana 13, La Vega 45, María Trida Sánchez 46, Montecristi 6, Pedernales 1, Peravia 10, Puerto Plata 16, Hermanas Mirabal 4, San Cristóbal 17, San Juan 20, San Pedro de Macorís 10, Sánchez Ramírez 5, Santiago 186, Santiago Rodríguez 1, Bar Verde 26, Montseñor Noel 12, Monte Plata 2, Atomayor 1, San José de Ocova 1, Santo Domingo 278, Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.